Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de este canal de YouTube que tiene como objetivo popularizar la ciencia. Mi nombre es Gabriel León y esto es El Efecto Rally. Bueno, estuve pensando durante mucho rato cuál iba a ser el tema de este primer episodio y decidí abordar una pregunta que me han hecho bastante y que casi nunca contesto y es ¿por qué le puse El Efecto Rally al blog? La verdad, cuando estaba buscando un nombre para el blog, estaba buscando algo que representara un concepto ñoño, pero al mismo tiempo que fuera algo poético. Y El Efecto Rally es justamente el efecto que explica por qué el cielo es de color azul. Esa es la razón por la cual El Blog tiene ese nombre. Sin embargo, el día de hoy, además de contarles eso, les quiero contar efectivamente y explicar por qué el cielo es azul. La luz que llega desde el sol es blanca y es el resultado de la superposición de luces de diferentes colores. Este hecho fue demostrado de manera formal por el gran Isaac Newton cuando hizo pasar un rayo de luz blanca por un prisma. Lo que observó fue que al pasar la luz por el prisma se descomponía en sus diferentes componentes y observó las luces de color rojo, anaranjado, amarillo, verde, celeste, azul y violeta. Es exactamente el mismo fenómeno que ocurre en el cielo después de un día de lluvia, por ejemplo, cuando se forma un orcoiris. En ese caso, la luz blanca pasa por las pequeñas gotas de agua que hay en la atmósfera. Estas gotas actúan como prisma y por lo tanto descomponen la luz en sus diferentes colores. Ahora, considerando que la luz que no llega desde el sol es blanca, uno podría pensar entonces que el cielo debería verse de ese color. Sin embargo, el cielo se ve de color azul. A fines del siglo XIX, el físico John William Struth, más conocido como Lord Raleigh, describió que las diferentes longitudes de onda de la luz son o pueden ser desviadas por pequeñas partículas que se encuentran, por ejemplo, en nuestra atmósfera. Lo que Lord Raleigh describió fue que entre más baja la longitud de onda de la luz, más esparcida o dispersada iba a resultar producto de su paso por las pequeñas partículas que están en nuestra atmósfera. Lo que ocurre entonces cuando la luz blanca del sol llega a nuestra atmósfera es que la luz es esparcida de manera diferencial. La luz de longitud de onda más baja, como el violeta o el azul, es mucho más esparcida que la luz de longitud de onda más grande, como por ejemplo el anaranjado o el rojo. De esta forma, la luz del sol que llega a nuestro planeta al pasar por la atmósfera es esparcida, pero lo es mucho más la luz azul. De esta forma, el cielo se ve de color azul. Entonces, el pequeño tamaño de las partículas que están en nuestra atmósfera permite dispersar la luz de manera diferencial. Sin embargo, partículas que son más grandes dispersan la luz de igual forma independiente de la longitud de onda. Eso es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en las nubes. Las nubes están formadas por pequeñas gotas de agua, las que sin embargo son mucho más grandes de lo necesario para dispersar la luz de manera diferencial. De esta forma, las gotas de agua que hay en una nube dispersan de igual forma la luz azul, la luz roja o la luz amarilla. Y de esta forma, las nubes se ven de color blanco. Un experimento muy sencillo que pueden hacer para demostrar este punto es poner una fuente de luz blanca, como una linterna, frente a un fondo negro. Y luego, con la luz apagada, hacer pasar el humo de un cigarro frente a las de luz. Como pueden ver en este video grabado en cámara lenta, el humo del cigarro se ve de color azul cuando pasa frente a la fuente de luz blanca. Y esto ocurre porque algunas partículas en el humo del cigarro son muy pequeñas y tienden a dispersar mucho más la luz azul. Si aspiran el humo del cigarro, cuando las partículas de el humo lleguen a los pulmones, se van a cubrir de pequeñas gotitas de agua. Y esto hará que el tamaño de la partícula aumente. De esta forma, cuando exhalen el humo del cigarro, las partículas que ahora son más grandes, tenderán a esparcir de igual forma la luz de todos los colores. Y de esta forma, el humo se va a ver de color blanco. Algo similar podrán observar si utilizan, por ejemplo, vapor de agua recién hervida. Como las partículas en el vapor de agua son bastante grandes, cuando el vapor pasa frente a las de luz blanca, la nube de vapor se ve de color blanco. Básicamente, una nube casera. Ahora bien, uno podría preguntarse dos cosas al respecto. La primera es, ¿por qué entonces vemos el cielo rojo al atardecer? Lo que ocurre en ese caso es que cuando el sol está justo sobre sus cabezas, por ejemplo al mediodía, la distancia que la luz tiene que recorrer para atravesar la atmósfera es muy pequeña. Sin embargo, cuando el sol está en el horizonte al atardecer, la luz debe atravesar una atmósfera que es mucho más gruesa. Cuando esto ocurre, la luz azul es dispersada o esparcida mucho antes de llegar a sus ojos. Y sin embargo, la luz anaranjada o roja, que se esparce mucho menos en la atmósfera, esa es la que logra llegar finalmente a sus ojos. Esa es la razón por la cual finalmente vemos los atardeceres rojos, pero a mediodía el cielo se ve de color azul. Otra pregunta interesante es, ¿por qué vemos el cielo azul y no violeta? Se supone que el violeta tiene una longitud de onda mucho más baja que la luz azul y sin embargo vemos el cielo de color azul. La respuesta a esa pregunta tiene dos componentes. En primer lugar, la luz blanca que llega desde el sol no es igualmente intensa en todas las longitudes de onda. Y efectivamente, la luz que nos llega desde el sol es mucho más intensa en el azul que en el violeta. Sin embargo, existe otra razón y la explicación para esa otra razón radica en nuestros ojos. Las células de la retina, las neuronas que nos ayudan a detectar la luz, vienen en dos tipos. Los conos y los bastones. Los bastones nos ayudan a determinar la intensidad de la luz, pero los conos nos ayudan a identificar el color de esa luz. Los conos vienen en tres sabores, azul, verde y rojo. Resulta que los conos azules son muy poco sensibles a la luz de color violeta. Y por esa razón, vemos el cielo de color azul y no violeta. Porque por un lado, la luz que viene del sol es mucho más intensa en el azul. Y por otra parte, porque nuestros ojos son muy poco sensibles al color violeta. La combinación de estos dos factores es el que finalmente explica por qué vemos el cielo de color azul. Así que ya lo saben, la próxima vez que miren al cielo y vean una nube blanca en un fondo azul, acuérdense de Lord Rally y también de mí. Así finaliza el primer episodio de este videoblog, El Efecto Rally. Espero que les haya gustado. Quedo atento a sus comentarios, sugerencias, preguntas. Si quieren sugerir algún tema para conversar, por favor escríbanme a elefectorally.gmail.com También pueden hacerme preguntas, sugerencias o comentarios a través de Twitter. Mi cuenta es arroba Gabo Twittero. Espero que les haya gustado. Quedo atento. Nos vemos en un próximo episodio para contarles otra historia de Ciencia Pop. ¡Chao! ¡Gracias!